Música Muy buenas choles choles y jazz Que tal estáis? Bienvenidos a una nueva serie al canal Y bueno choles Vamos a continuar con la saga de God of War Que Bueno, no se si lo sabréis o no Pero subí el God of War 1 Y bueno pues cronológicamente Este va después del 1 Entonces pues bueno Vamos a subir el God of Sparta Que es un God of War de PSP Lo estoy emulando Y bueno mi PSP está muerta PSP está muerta sin que lo estoy emulando Y bueno chavales Pues este vídeo lo grabé ya Pero como siempre Tengo problemas por todos lados Y bueno esta vez Ha sido un despiste que he tenido yo Que el programa tenía silenciado El sonido del juego Y no se me ha grabado el sonido del juego Pero bueno chavales Pues vamos a comenzar una partida nueva Ya tengo una partida hecha Seguiré con la que tengo hecha pero Kratos El fantasma de Sparta Ha ocupado su lugar en el Olimpo Como dios de la guerra La sangre derramada Y las batallas interminables Le permitieron llegar hasta aquí Ares estaba muerto Y aunque el Olimpo lo llamaba El recuerdo de su existencia mortal Lo atormentaba Kratos Ayúdame Kratos sabía que aquello no era una simple visión Para los dioses Nada era nunca lo que parecía La visión de su pasado Hizo que Kratos partiese En busca de respuestas Que encontraría en el Templo de Poseidon En la ciudad de Atlantis Estás siendo un verdadero insensato Kratos Era solo un sueño Nada más Las visiones me atormentan Atenea Esas visiones que prometiste radical Pero esta visión La cambiaré Tal vez sea mejor dejar esa visión Como está Kratos Hay muchas cosas Que no sabes Por favor Va Ya tenemos compañía aquí Estos son Atlantes Que son de la ciudad de Atlantis Estamos en Atlantis Ahora mismo Bueno Los controles son los mismos De todos los God of War No No tienen ningún misterio Vais a ver Vais a ver La bestia esta Vais a ver Vais a ver La bestia esta Bueno Lo he puesto en espartano No sé si lo he puesto en espartano Bueno De todas maneras En la partida que tengo ya Ya creada Lo tengo en espartano Yo es que le he dado muy rápido No sé ni si lo he puesto en espartano Ni de Bueno Vale Pues este juego Se desarrolla después de En el God of War 1 Los que no lo hayáis visto Esto es un spoiler Vale Así que ver Ya ver el God of War 1 Antes de ver este Vale Esto es la carga de Hiperion Dice Mata el pulsado L Y pulsa círculo Para derribar a un enemigo Vale Ahora la vemos Pues esto se Va después Del God of War 1 Que Después de conseguir La caja de Pandora Y matar a Ares Y ocupar el trono De De dios de la guerra Bueno Vamos a ver la carga de Hiperion Esta Que es un placaje Y reventar en la cabeza Y lo partimos por la mitad Ya está Simplemente eso Los God of War Son todos Muy bestias Como bien sabéis Los que Sigáis la saga Aquí no se puede No Buah Buah Vale Aquí hay un Los típicos cofres ¿No? De orbes rojos Son para subir Las armas Y Y las magias De momento Nos vamos a sentir En subir Las espadas de Atenea Que yo creo que Son las que más Así vamos a usar Vamos a coger la vida Vale Y ahora vais a ver aquí Al 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 bicho Mira Este es el tentáculo Ya Que a primera vista Parece un Un Kraken A mi me recuerda Mucho Un Kraken Tío Vale El hero este Lo tengo que cambiar Tengo que buscar Alguna forma De De Para que sea Con el joystick Porque Es un poco coñazo Pero bueno No pasa nada Intentaré acostumbrarme Porque el rodar En En God of War De De Play 2 Es con el joystick Derecho Pero claro El PSP no tiene joystick Derecho Solo tiene un joystick Entonces pues Me la llevé Me la llevé Ah Hija de puta Me ha cogido Vale Para escapar A la L Y a la R Vale Vale Vamos a darle De hostia Al cabrón este Toma Hostia Tío Me había cubierto Tío Y se la ha subado Vale Vale Estos son Los remates Para rematar A los bichos Vale La verdad es que Para ser de PSP No se ve nada mal Se ve bastante bien La PSP La verdad es que Era muy buena consola Tengo pensado Comprarme otra Porque La verdad es que Me ha gustado Y ahora mismo Me gustaría baratilla Sin que tampoco Creo yo que Me vaya a salir Por mucho Bueno Este es el Zila Que Se me parece mucho Al Kraken De No se si habré visto La película De Furia de Titanes Pero se me parece mucho Ese Kraken No se porque Pero no es un Kraken Es el Zila Así que Bueno Vale Ahora sale por otro lado A este A la tía de la arañita Y lo que hace es Mete bocado Ya me llevo un bocado Hostia que cabrón Yo Tanto araña De mierda Me voy a quitar las arañas Cuanto antes Porque Porque joden mucho Vale Bueno Esto es un jefe Tutorial Así que No No presenta Ninguna dificultad Tampoco Vale Ok Listo Vale Ahora tenemos que Darle a la Esa especie De rueda Y subir el gancho ese Y ahora vamos a tener que pulsar botones Vale Vamos a darle a la rueda Ahí está Le clavamos el gancho La cosa es que al ser tutorial Pues siempre te pones el círculo Así que bueno Este es fácil Así de fácil Vale Bueno Pues ya está Escila Ya se ha ido con Con los tentáculos Entre las piernas ¿No? Vale Más orbes rojos Y esto es Esto es Un ojo de gorgona Consigue cuatro más Para aumentar tu medidor De salud Total Vale Estos son para Subir la vida Como en los demás God of War Yo creo que están Todos los God of War Los ojos de gorgona Después también están Las plumas de Fénix Que son para Aumentar La La magia Vale Aquí hay un cofrecito Por aquí no había nada Creo No No Por aquí no había nada Bueno aquí hay un punto de guardar Pero no voy a guardar Porque ya tengo la partida La otra partida Y no voy a guardar Esto va a ser solo porque Como tuve el problemilla ese Pues He tenido que volver a repetirlo Pero bueno No pasa nada Vale Por aquí no había nada No Bueno Vamos por aquí Arriba Tenemos más compañía De como Como se hacía Como se hacía El Ya se me ha olvidado Como se hacía La carga de Hiperion Tío ¿Estás quieto ya o qué? Quiero hacer la carga de Hiperion Que no me acuerdo como era ¿Dónde era tío? No Ah vale Al círculo Al círculo Vale 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 Ok 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 Ahí está Que bestia el Kratos Tío Y ahora que Ahora que es un dios Pues peor todavía Vale Bueno Aquí tenemos un Un conocido El colega Minotauro Aunque hay muchos A lo largo de la saga Pero bueno Punto Punto de agarre Los puntos de agarre Se iluminan cuando están cerca Pulsa círculo para agarrarte Mantén círculo para balancearte Y pulsa X para soltarte Bueno Esto es Te enganchas con Con la espada de Atenea Y saltas Oh Mierda Ya me lo he llevado La primera hostia No me ha dejado ni respirar Cabrón Joder Puta Dio que no veo Puta madre Ahí está Tío que vienen Que vienen Que vienen los cabrones Tío Vale puta Ellos Se me va a llenar Esto de gente Ahora Ah vale Es verdad Que aquí me cogí El cabrón este El puto Zila este De los cojones Tío Vale Toma cabrón Vale bueno Me da algo de vida Que no viene mal Uy Mierda Mierda me he caído Tío Puta madre Espérate Ahí está Marcha Marcha atrás Vale Vale Ya es nuestro Ya es nuestro Ahí está Vamos El agarre es igual Que en el de God of War 1 Le clagamos Las Las espadas En En la boca Y lo reventamos Vale Vale Se abre la puerta De ahí arriba Puerta o ventana No sé que es Pero bueno Vale Y por esta parte de aquí Hay un Un secretillo Tampoco es gran cosa Pero bueno Algo es algo Son un par de cofres De orbes rojos Vale Perfecto Vale Por aquí no hay nada Bueno Estuve intentando Corregir el problema Este del Del sonido Que tuve Pero me quedaba Muy Muy chapucero Y digo Repito el capítulo Y ya está Menos Menos problemas Tío Deja de cubrirte ya Cabrón Joder Si se ponen por medio Lo reviento A los soldados A los soldados Estos Que se ponen por medio Que se ponen por medio No mira por nadie Carato Si te pones por medio Estás muerto Por mucho que vengas a ayudar Vale Estos son los muros Estos de También estaban en el God of War 1 Que yo imagino Que más adelante Nos vendrán Enemigos No sé si me hacía falta vida Pero bueno Yo la he cogido Por si acaso Nos vendrán enemigos Escalando Imagino Como en Como en Todo el God of War Yo es que el God of War Es una saga Que me Que me gusta un montón Pero Nada más que jugar Al 1 Al 3 Y Al ascension Y claro Por eso lo estoy subiendo Al canal y tal Porque Aparte de que me gusta Subirlo Quiero jugarlo Quiero jugar A los God of War Y ahora Que va a salir El 4 Tío Que ha cambiado Un poquillo Digamos El Vale A esta gente Se le puede Rebotar El El Cuchillo El estilo Del juego Ha cambiado Un poquillo Yo Me estoy cubriendo Tío Y no le reboto El cuchillo Tío Que cabrón Ahora no es tan No es tan Haka En Slash ¿No? Y como que La personalidad De Kratos También ha cambiado Un poco Ahora tiene un hijo ¿No? Y bueno Como que está Un poco más En plan Padre ¿No? Vale Esto es para ponerlo En el botón Que está allí Pero vamos a usarlo Para subir por aquí Porque Hay un Cofrecillo Vale Aquí tenemos Más Amiguitos Que puta Cabrón Tiene unos combos El juego Este tío Y unos agarres Aguapísimo Tío Joder Como atraviesan La piedra Cabrón Tírame Tírame La mierda Esa Venga Tíramela Cabrón Venga Toma Ja Hace ilusión Hacérselo Vale Aquí hay unos De gorgona Que casi Me los salto Va Quedan tres Ok Bueno Vamos a colocar La piedra Esta aquí En el botón Ahí Bien No Mierda Vale Estas dos señoritas Que hay aquí Vamos a dejar Las vidas Porque Porque si hombre Un poco vamos a poner A matarnos inocentes En la partida En la primera partida Que eché Pues las maté Sin querer Pero bueno No pasa Vale Aquí viene Mierda Me mete aquí Ahora sí Cogemos la vida Vamos a romper Esto Que nos dan Corbis Vale Aquí podemos Bajar Hay una manera Rápida De bajar Que Pulsando la L Como nos han dicho Ahí Vale Aquí hay un secretillo También Que si no Que si no eres De los que De los que Mira mucho Por el mapa Y eso Y te vas Directamente A A la primera Entrada que veas Pues te lo Vas a saltar Vale El templo de Tánados 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 Un vestigio De un tiempo Ya olvidado Erigido Antes del reinado De los olímpicos Este templo No ha sido Obra De manos Mortales Sus muros Ocultan Un pasaje Hacia los dominios De la muerte Bueno Vale Que hay un Cofrecillo Puerta de la muerte El templo de Tánados El dios de la muerte Entre sus muros Se encuentra en la entrada A un mundo Que ningún mortal Osa pisar Quien posara La calavera De Keres Podrá atravesar Sin peligro La puerta de la muerte Bueno Pues habrá que conseguir La calavera de Keres Que yo de momento En la partida Por la que voy No No la he conseguido Así que bueno Ya la conseguiremos Vale Vale Subimos por aquí Y Tenemos compañía No sé si esto En espartano No, no, no Pero bueno Aquí tenemos Un par de ríos De sangre Vale 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 Deslizarse Salta una superficie Inclinada Para bajar Deslizándote Cuando se indique Pulse X Para saltar Vale Pues cuando No lo indique Hay que pulsar X Ahí Listo No creo que se mate Kratos Siendo el Dios de la guerra Pero bueno Bueno Aquí tenemos Un viejo amigo También Aparte del minotauro Pero este es más duro Que el minotauro Y un poco más agresivo No No Puta madre Mierda Ya me he liado Si me pongo por su espalda No No te da Por la espalda No te da Ya Es un poco retrasado El chaval Va Ponemos su espalda Vale Vale ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado tío? ¿Qué ha pasado? Que se me han bajado Los FPS No sé por qué Vale Ya está Ya está muerto Ya Le arrancamos el ojo Ya está Ahí tenemos a A esa fila Que nos está esperando Nos tiene ganas Nos tiene ganas Nos está ahí mirando Desde lejos No sé que la habremos hecho Pero nos tiene ganas Vale Tiene un cofrecillo Vale Movemos a esta estatua Y tenemos que Bucear Vale Por este lado Hay un Una zona Que me salté En el primer En la partida Por la que En la que estoy Pues me La que grabé Vamos Pues Me lo salté Los dos cofres Esto Bueno Poco es que sean Gran cosa ¿No? Pero Pero hombre Ayuda Ayuda En lo suyo Hombre Vale Por aquí Hemos entrado Y por aquí Salimos Bueno El cofre este No lo vamos a coger Porque tenemos la vida entera Vale Vamos a cogerlo ¿Por qué no? Venga Total Tampoco es que vayamos A volver aquí Así que Vale Eh ¿Qué pasa? Bueno Aquí tenemos Compañía Sí Más Atlantes Vale Y ya está Así de fácil Uy Cuidado Que esto se cae Esto la primera vez Me caí Lógicamente Y la segunda También Así que bueno Vale Aquí tenemos Un punto de guardado Esto no No lo vamos a coger Todavía No Eso lo vamos a dejar A dejar ahí Que tenemos la vida entera Y esto Nos explica un poco La historia De los De los Atlantes Y de como Poseidón Hizo Toda esta Ciudad Y todo eso Vamos a leerla Dice Cuando Poseidón Se hizo con el dominio De los mares Levantó un monumento Digno de su gloria Así nació La grandiosa La grandiosa La grandiosa Ciudad de Atlantis Con Poseidón Como su guardián Los Atlantes Prosperaron Más que el resto De los pueblos Estos devotos Y pacíficos Ciudadanos Son testamento Del futuro De la humanidad Bueno Básicamente nos dice Que Poseidón Fundó esta ciudad Y que Y que los Atlantes Pues Avanzaron más rápido ¿No? Que Que los demás Que los Terrestres ¿No? Digamos ¿No? Pues bueno chavales Pues Vamos a dejarlo aquí Porque Lo dejé aquí En el capítulo Que grabé Y tengo ya grabado El capítulo 2 O sea que el capítulo 2 Lo he grabado antes Que el 1 Es un poco raro Pero bueno Así que bueno Vamos a dejarlo aquí Creo que ha quedado Un poco corto Porque el primer capítulo Tardé más en Como era la primera vez Que jugaba Pues tardé más en En Completarlo Pero bueno Pues bueno chavales Espero que os esté gustando Mucho este inicio De De la serie ¿No? De God of War Ghost of Sparta Y Pues nada chavales Hasta el próximo vídeo Venga Hasta luego